Ya no podemos salir a la calle sin que reconozcan a Kevin. Sí, sus videos se ven en muchísimas partes. Con los hotspots de Optimum Wi-Fi, el niño se nos hizo famoso, pero de la noche a la mañana. Sí, eso es increíble, no esperábamos esa respuesta. El talento viene del lado de mi familia. Él siempre me ha visto bailar y ve que tengo el sabor. Solo Optimum te da acceso ilimitado en más de un millón de Wi-Fi hotspots sin costo adicional. Optimum, conectémonos más.